La Posta del Mar, servicio de alquiler de carpas y sombrillas, bar, restaurante y licuados en Pinamar. Amplia terraza, vestuarios, duchas, estacionamiento público, alquiler del salón para reuniones y eventos. Horario laboral, todos los días, de 9 a 22 horas. La Posta del Mar, Avenida del Mar y los Delfines, 7167. Pinamar, Buenos Aires.